Es Él Es Un Hombre Soy Es Ella Tú eres Ana Tú eres Ana Tú eres Juan Él Come Manzanas Él Come Él Juan Come Manzanas Juan Come Manzanas Juan Come Manzanas Ella Eres Mujer 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 Gracias por ver el video. Ella, mujer, mujer, ella, eres. Ella, mujer, mujer, ella, eres. Ella, mujer, mujer, ella, eres. Ella, mujer, ella, eres. Ella, mujer, ella, eres.